En un evento que contó con la presencia de Carlos López, Subdirector Técnico de Operaciones del EQ911, se realizó la entrega del Video Wall renovado del Centro Local EQ911 Macas. El Video Wall se compone de pantallas instaladas que conjuntamente crean una superficie de visualización de gran formato. Las diferentes expresiones en el acto fueron así. Hoy, en este evento que nos llena de alegría, como es la entrega del Video Wall renovado del EQ911 Macas. A continuación, el Teniente Coronel Jorge Núñez, jefe del Centro Local EQ911 Macas, brindará el saludo de bienvenida. El día de hoy, el EQ911 Macas tiene el beneficio de potenciar el sistema de Video Wall en nuestras instalaciones, lo cual nos permitirá continuar con nuestra labor preventiva. Antes de comenzar, me gustaría expresar mi sincero reconocimiento a todos los que, de manera profesional y personal, lograron culminar con éxito la incorporación de este equipo tecnológico a los departamentos de tecnología, al administrativo financiero, a la operación, en fin, a todos los que conformamos el EQ911 Macas y la matriz de Quito. Gracias por su apoyo y su disposición permanente. No habríamos podido lograrlo sin ustedes. A partir del día de hoy, la incorporación de esta herramienta tecnológica permitirá optimizar el trabajo del equipo de operaciones y entidades articuladas, permitiendo un análisis más objetivo en tiempo real de los eventos que se suscitan en la jurisdicción de la provincia de Morona, Santiago, con la finalidad de poder coordinar oportunamente las emergencias reportadas del 911, brindando un servicio de calidez y eficiencia en la comunidad. Aprovecho la ocasión para poner a disposición de los gobiernos autónomos descentralizados el EQ911 Macas con su personal técnico y su plataforma tecnológica para poder continuar trabajando coordinadamente en los proyectos de seguridad que permitan la renovación, ampliación y repotenciación de la tecnología en cada una de las jurisdicciones, mejorando la seguridad de nuestros ciudadanos. Es necesario reflexionar que juntos, como comunidad, con empatía y solidaridad de todos quienes conformamos esta maravillosa provincia y los entes de control, podremos generar un cambio en la percepción de seguridad que todos tenemos. Esta obra tiene una inversión de más de 43 mil dólares por parte del Servicio Integrado de Seguridad EQ911. Además de esta sala, es donde se realiza el monitoreo de los 119 puntos de videovigilancia ubicados en los 12 cantones que integran la provincia de Morona, Santiago. Ahora, nos gustaría invitar al Subdirector de Operaciones del Servicio Integrado de Seguridad de EQ911, el Coronel Carlos López, para realizar la entrega del videovigilancia renovado del centro local EQ911 Macas. Morona Santiago y sus más de 196 mil habitantes merecen contar con un centro local que trabaje enfocado a atender sus necesidades. Por esta razón, desde este centro se cuenta con 74 servidores, de ellos 35 son de instituciones y 39 pertenecen a las instituciones articuladas, es decir, evaluadores, policías, paramédicos, militares y bomberos. Verdaderos servidores públicos comprometidos con una noble misión que es la de salvar vidas. Nuestro lema diario es el trabajo en equipo y se constituye en la fórmula perfecta para alcanzar el objetivo común, atender y coordenar de manera adecuada las emergencias en todo el territorio ecuatoriano. Podemos ver que es una herramienta necesaria para las tareas de coordinación de emergencias gestionadas desde el centro local. Y este instrumento tecnológico se compone de varias pantallas, que en total son 20 pantallas, que representan un proyecto que permite albergar imágenes y videos que posiblemente serán judicializados y que de esta manera dan un valor adicional a los procesos judiciales que se llevan a efectos de contribuir a la seguridad ciudadana. En este camino, el pasado 24 de noviembre, el Fondo Ítalo-Ecuatoriano para el Desarrollo Sostenible donó una ambulancia de soporte vital avanzado y equipado con una inversión de más de 144 mil dólares al gobierno autónomo descentralizado municipal de Morona para fortalecer el servicio de atención prehospitalaria en esta localidad. Asimismo, este vehículo de primera respuesta colabora para brindar una gestión óptima en esta categoría de incidentes está articulada al 911 y cuenta con equipos de radiocomunicación compatibles con la red nacional troncalizada. Así también, desde este centro se ha implementado un proyecto para el monitoreo y la alerta de la actividad del volcán Sangay que consiste en la implementación de una red microondas para la conexión de tres puntos de videovigilancia instalados estos sistemas de manera autónoma con paneles solares, sirenas y luces de advertencia sobre el río Ufán. El proyecto fue elaborado por el centro local Macas y su contratación vino a cimiento por parte del gobierno autónomo descentralizado del cantón Morona con una inversión aproximada de 60 mil dólares y es un agradecimiento hacia usted quien es el representante del señor alcalde y a todos los servidores municipales que han aportado para la consecución de este propósito. En la actualidad, el ECO 911 Macas cuenta con 119 cámaras de videovigilancia ubicadas estratégicamente en los 12 cantones que componen esta hermosa provincia de nuestro país. Son un contingente tecnológico fundamental para coordinar la atención de llamadas y las alertas en lo que va del 2023. Esta jurisdicción ha gestionado la atención de 17 mil 439 incidentes de lo que va del año. De este número, el 63%, es decir, 11 mil alertas son por seguridad ciudadana, 3 mil 400 por gestión sanitaria, 1.300 por tránsito y movilidad, 1.149 por servicio militar y 480 por servicios municipales, gestión de siniestros y de riesgos. El ECO 911 se ha caracterizado por ser el servicio de las agencias más modernos de la región, por eso actualmente estamos trabajando para ejecutar un plan de modernización con todos nuestros sistemas y sus sistemas dentro de una plataforma tecnológica que permita el beneficio a todos los ecuatorianos y que día a día demandan de una atención de emergencias adecuada. Solo me queda agradecer a cada servidor de la institución que presta en este momento esta consigna de poder venir acá, dar la cara y decirle a las autoridades muchísimas gracias por el apoyo que brindan a esta importante institución y que desde esa voz que transmiten nuestros ciudadanos en favor de una emergencia prácticamente somos quienes desarrollamos una misión muy importante dentro de la sociedad. Creo que es esta institución y a través de las instituciones articuladas que están aquí presentes vamos a contribuir de manera adecuada hacia lo que es la seguridad integral. Por eso siempre nosotros decimos para finalizar nuestro lema ECU-911 somos todos. En este video se explica más detallado lo que es el Video Wall. El Centro Local Macas del ECU-911 brinda un servicio de coordinación de emergencias beneficiando a más de 196.535 habitantes. En la actualidad se cuenta con 119 cámaras de videovigilancia ubicadas en lugares estratégicos de 12 cantones de la provincia de Morona, Santiago. La renovación es constante es así que al hablar del trabajo operativo se realizan cambios en el Video Wall que son un conjunto de monitores y sirven como videoproyectores y a través de su unión se crea una superficie de visualización en un formato de grandes dimensiones pantallas LED en alta definición. Mediante este sistema se visualiza en tiempo real videos sobre incidentes captados por las cámaras de videovigilancia para un mejor desenvolvimiento de las instituciones articuladas en territorio. El personal operativo de las salas de videovigilancia del ECU-911 y de las entidades articuladas al servicio trabajan de manera permanente las 24 horas de los 365 días del año en beneficio de la seguridad integral de todos los ciudadanos. Miguel Alfonso Parra ¡Exprésate Morona, Santiago!